hola amigos y amigas bienvenidos a diamond dogs la segunda misión de the phantom pain esta misión es la que nos va a permitir desbloquear el sistema fulltone y por eso es la más importante a mi parecer de todas las que vamos a realizar al principio de este juego ya que esta misión es la que nos va a dar en un primer momento las nociones de cómo utilizar el fulltone como evacuar al resto de personal para mandarlo a la mother base y poder ampliar la mother base tanto en personal como en tecnología la misión es muy sencilla es tan sencilla que no tiene ni siquiera contador de rango y en ella se nos exigirán tres objetivos principales y dos opcionales para conseguir el 100% de la misión los objetivos principales serán completar el entrenamiento con fulltone que es el dispositivo que nos acaba de entregar ocelot extraer a un personal para mejorar el departamento de imas de investigación y desarrollo y la otra la otra objetivo principal será desarrollar la caja de cartón y completar el entrenamiento de cuerpo a cuerpo esos son los objetivos que tendremos que cumplir para dar la misión como terminada luego aparte hay un par de objetivos opcionales que no nos lo dicen al principio la misión sino que tendremos que averiguarlo y sólo estarán disponibles al finalizar la misión pero lo digo ya para que lo sabéis desde el principio estos objetivos son completar el entrenamiento de inmovilización o sea se inmovilizar a un enemigo e interrogarlo y completar el entrenamiento de ataque esto se realiza realizando los combos que tiene el juego y que se pueden realizar en el juego este vídeo está más orientado hacia gente que no haya jugado nunca ningún metal gear o mejor dicho que no haya jugado el metal gear grunt soros y el sobre todo metal gear pace walker y metal gear solid 4 porque digo esto porque son en estos metal gear cuando se incorporan a la mecánica de juego el combo de varios ataques seguidos si nosotros encadenamos contra un mismo objetivo 5 ataques 5 golpes con el r2 conseguiremos que el enemigo quede aturdido una mayor cantidad de de tiempo que simplemente con un golpe normal digamos que el último golpe que realizaríamos es un golpe chetado un golpe potenciado que dejaría al enemigo completamente inconsciente y luego aparte tenemos los combos especiales que es cuando estamos rodeados de varios enemigos podemos ir encadenando los golpes de un enemigo a otro ahora una vez ahora estamos en el momento en el que ocelot nos dice que desarrollemos ya hemos desarrollado el departamento de imax de osea ya tenemos una persona en imax de lo que nos permite desarrollar la caja de cartón la caja de cartón tiene unas funciones muy específicas nos sirve para ocultarnos de la vista del enemigo en los antiguos metal gear cuando tú te ocultabas con la caja de cartón el enemigo directamente si te veía de lejos no sospechaba y si te veía de cerca se acercaba para ver la caja lo que te daba oportunidad de neutralizar al enemigo fijaros este es el combo de varios golpes hay que realizar 5 golpes y este es el chetado el que haría 5 es el último golpe que dejaría incapacitado al enemigo ahora ya nos contará como que nos ha finalizado el entrenamiento podríamos haber utilizado también la caja de cartón y utilizar el golpe por sorpresa que os digo cuando tenemos un enemigo cerca es como si estuviéramos dentro de un contenedor que podemos neutralizarlo inmediatamente y ahora vamos a ya meternos en el tema de inmovilizaciones y interrogatorios es bueno que estéis constantemente mirando las ayudas que os da el juego y en las opciones tenéis un apartado que es pues como unas especies de tutoriales si no sabéis muy bien todas las opciones que tiene Big Boss por ejemplo ahora vamos a utilizar el golpe doble o sea tenemos dos enemigos cerca y lo que vamos a hacer es golpear uno inmediatamente golpear al otro para utilizar las inmovilizaciones y las neutralizaciones de combo al primero que vamos a coger lo vamos a interrogar para obtener el objetivo veis aquí lo tenemos inmovilizado podemos interrogarlo o directamente estrangularlo y si en vez de apretar mantener apretado R2 solo le damos un toque un toque rápido podremos realizar la doble neutralización veis es dos toques con el gatillo sin mantener presionado el gatillo o sea no tenemos que dejar el gatillo presionado simplemente ir hacia el enemigo y dar un toque si vamos hacia el enemigo corriendo y llevamos equipados como arma el brazo biónico realizaremos se oirá una musiquita un tono como si fuera el de el hombre del millón de dólares una antigua serie que había en los años 80 y en los años 70 que era de la misma época que Hulk mucha gente no sabrá ni qué serie es pero si vamos corriendo hacia el enemigo con el brazo equipado oiremos la musiquita que acompañaba al hombre biónico cuando corría y si le damos un toque al R2 cuando estamos cerca del enemigo realizaremos un ataque cargado automático de un solo golpe que dejará al enemigo completamente inconsciente ahora solicitamos la caja de cartón para conseguir el siguiente objetivo obligatorio del juego y ya solo nos quedaría el objetivo de terminar la inmovilización con interrogatorio y el combo completo o sea hemos hecho el combo contra un solo enemigo de cinco golpes y luego os enseñaré cómo realizar el combo contra hasta cuatro enemigos el combo se puede hacer infinito si estamos rodeados de enemigos y vamos apretando con coherencia el botón R2 él irá haciendo golpes inmovilizando enemigos contra el suelo y los dejará a todos aturdidos aquí recibimos el cargamento de la caja que simplemente es para equiparnos con la caja de cartón para pasar este objetivo esto es como un mini tutorial hace las funciones de mini tutorial y ahora tendríamos la caja ya para equiparnos esto donde nos hemos metido no es la caja de cartón no es la caja que utilizaríamos simplemente es la caja en la que recibiremos el equipo uniformes y tal y la caja de suministros es una que se quema en el aire y deja caer pues cargadores silenciadores etcétera 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 pero cuando pedimos un cambio de uniforme un cambio de material o que nos traigan un arma o cualquier otro objeto sí que nos vendrán este modo de caja verde que tendremos que meternos dentro para equipar el objeto que hemos solicitado ahora ya os voy a enseñar cómo hacer el interrogatorio y posteriormente el ataque contra varios enemigos a la vez para ya finalizar el tutorial con todos los objetivos cumplidos vamos a pillar al negro no es por racismo sino es porque te teníamos al lado de podemos inmovilizarlo estrangularlo o ejecutarlo pero la opción de ejecutarlo no nos deja ahora mismo porque perderíamos a un a un miembro de la mother base venga adiós venga que sí que te apretó mucho de los huevos al radio tranquilo que en la mother base no hay mujeres y tampoco los iba a suceder demasiado y ahora os voy a enseñar cómo serían los combos continuos neutralizamos 1 neutralizamos 2 seguimos neutralizando porque cada vez que aparece el mensaje podemos ir neutralizando enemigos constantemente y ya tendríamos a los 4 neutralizados es así de sencillo siempre que tengamos un enemigo al alcance del combate cuerpo a cuerpo y si apretamos el botón en el momento exacto pues vamos a ir encadenando golpes y neutralizando enemigos aquí tenemos ya todos los objetivos cumplidos aquí los tenéis el listado de objetivos que necesitaréis para tener el 100% de esta misión y ahora ya sólo queda pedir el helicóptero para empezar ya eso sí con las misiones principales del juego espero que os haya parecido interesante lo que os he explicado sobre los combos sobre los ataques continuos y más adelante ya a lo largo de las misiones os seguiré explicando correctamente cómo utilizar la caja de cartón cómo utilizar los afiches que se pueden pegar en la caja de cartón para qué sirven y un elemento muy importante en el juego que mucha gente desaprovecha que son las cintas de música hay cintas de música que podemos utilizar para dormir a enemigos para hacer que los enemigos salgan huyendo o simplemente para hacer que los enemigos dejen de buscarnos en modo de combate con esto me despido nos vemos en el próximo episodio adiós y y y y y